Ahora van a cerrar los ojos y van a caer en un profundo sueño. Ahora solamente van a abrir los ojos cuando escuchen la música, porque el que abre los ojos se come un ratón. Ahora cerramos los ojos y estamos dormidos, dormidos. Y cuando escuchemos la música nos despertamos, calladito. ¡Shh! ¡Chao, Juanito! 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 Los Pelos Callejeros es un grupo alquimúsico teatral Un taller de formación para actores, para jóvenes, adolescentes, mutantes, niños, guaguas De todo olor Acá Este taller está abierto para todos Niños blancos, negros, muy guapos, mestizos, chorros, guapos, feos Todos los que quieran venir a este taller, entran nomás y vienen nomás, ¿estamos aquí? Ya Una organización no formal, digamos, de agruparse Buscando, yo que sé, la Jorga, la banda Formas no convencionales de agrupación De pronto recuperando las formas de unirse De pronto de los jóvenes, ¿no? Como eso que te digo, bandas, Jorgas De pronto dándose cuenta de que las Las otras formas convencionales de organización están, fallan ya, no hay Buscando otra forma Otra forma de De reunirse, de agruparse, de concentrarse, de estar juntos De practicar algo juntos De hacer ejercicios juntos De cantar juntos De De joder juntos De vacilar juntos Porque de pronto si se piensa acá que unido la gente Más cabezas piensan mejor que una Entonces mientras más gente esté unido es mucho mejor Los perros vienen de la calle Este, lo que nos dañó fue los zancos, ¿no ve? O sea que Cuando se hacen las campañas para que se siembren más árboles Ahí la bola de zanqueros que había Después había un taller en el sur, en Beluncoto Ahí sabíamos ir a ensayar A tocar un poco, así a molestar con los instrumentos Y la inquietud era esa Armarse de lo más rápido, de las armas mínimas, básicas Una guitarrita, unos tarritos, tambores, así Y de uñas salir a tocar Salir a vacilar rota A entender lo que es el teatro con la música juntos No disjuntos A mezclar De ahí de ahí me hacemos perros ¿Por qué perros callejeros? Perros callejeros como hay de todo Hay perros domésticos Hay perros de la burguesía O de la jay Y hay estos perros que son de la calle O sea, perros callejeros Como decía la mamá desde chiquita, no Desde que uno era chiquito, digamos Andas en la calle como perro, decía De arriba para abajo midiendo las calles Entonces creo que Perro callejero viene de la calle, ¿no? Como perro en la calle Perro callejero Perro callejero viene de la calle De que te ve la tarde Si no estás conmigo más de nada Ey, hiena Ey, hiena Ey, hiena Ey, hiena La misma que está abajo es mejor La propuesta de vida La propuesta de vida para todos No se sabe Es perros mentales La propuesta de vida para los enfermos mentales No La propuesta de vida no está todavía definida Nosotros decimos que primero es del movimiento Y después es del sentido Primero somos prácticos y después teóricos Más bien le dejamos Pensamos en que esta es el día de la función Y mañana es otro día La función de ayer fue ayer Y ahora es donde hay que vivir La calle es tiesa y es tenaz La propuesta de vida es pelear Ser resabiado Darle Estar acá en esta misma Darle a la lucha Porque esa es la única que tenemos nosotros acá Pero con la fiesta Resabiarse y buscarle Y buscarle las cinco patas al gato Y reclamar también Pero buscando formas alternativas Otras formas de reunir De agrupar a la gente con la fiesta A lo mejor la muerte también es una causa Para convocar a la gente Con todas esas con las que se juega la cotidiana La ciudad Todas Las que están ahí Las de la vida y de la muerte Las de sal Las de azúcar Las que tienen harta sombra Las que tienen harta luz La propuesta de vida es resabiarse Ponerse feliz Y darle feliz Y darle La propuesta en sí es Como cultivar bastante La Es como un terreno la música El teatro, novelas, artes en sí mismo Entonces Aquí hay mucha tradición Realmente Hay poca gente también Muy poca gente Que puede dedicarse A la música El teatro Como oficio Como forma de vida Yo en lo personal El grupo también lo considera así Cada uno lo considera así De que es posible Vivir De esto De lo que se hace De Como de partir De la cultura Que nosotros somos Nosotros somos mestizos ahora Claro Tenemos muchas más Reises indias que occidentales O españolas La propuesta es Partir de ahí Y desarrollar A nuestra forma A nuestra manera Desde la calle Desde la ciudad Se retoman así Cuestiones tradicionales Que nos ve fundamentalmente Hay la Inquietud Grande De De nuestro lado De poder fusionar De poder fundir Lo que es la música Lo que es el teatro Que sea un solo cuerpo Que tal vez solo para el análisis Pueda Ser divisible Si bueno la música Esto El teatro Esto Quiere ser un solo cuerpo Y Sacar a la gente De la diaria De la cotidiana En la que está Es De la cotidiana De la otra De la cotidiana Y De la hermosa De la bailija Nosotros Pueden De la hermosa ¡Vamos de norte a oriente, es un accidente! ¡Vamos! ¡Vamos de norte a oriente, es un accidente! ¡Vamos! ¡Vamos, perros! ¡Vamos, perros! Vivir en la calle No creo que vivamos en la calle todavía nosotros Para vivir en la calle se necesita estar en un estado Digamos De anormalidad Para acobijarse con la calle hay que estar Un poco más que loco Tirando a bien marginal Porque la calle es bien dura La calle no perdona a nadie Con el que se ponga con ella Vivir en la calle Nosotros no todavía convivimos en la calle Estamos en la calle Un buen tiempo de nuestras vidas hemos pasado ahí Hemos aprendido de ella, también nos ha dado contra ella Pero es como Es quererle y un Como será medio masoquista Está bien estar con ella Es quererle, amarle Es ya no poder estar Sin estar en la calle A cada rato Hay que salir Hay que estar Esto es a todo ritmo O sea, a toda velocidad Antes cuando hayas ido a la aldea Cuando hayas ido a una casa así pequeña Una ciudad pequeña Había sido más íntimo Así te conocías con los vecinos Con la tienda Vacilabas Podías entre uno y otro morador Hacerte una En cambio aquí no Pero sin embargo Tiene su riqueza Hay mucho personaje Hay mucha vida Es una energía Pacansísima Que te mantiene Que te da Que te empuja Hasta la última Como la gente sale a vivir Así no está estresada En, no sé Bajezas No está pensando En el último modelo Del carro Lo que sea Si no es Así el hambre Las papas La educación La ropa El frío El trago La fiesta Entonces Ver a la gente Vernos, ¿no? En esa Es la bacana La calle es Todo para mí Lo mejor debe ser ¿No ver? Es que Cuatro, cinco ¿Eh? Hasta la noche 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 Mariano Y esta cascada Nació Al son De una canción De una Esta cascada La nación Ación De una Canción Peguche 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 Nosotros no podemos hablar, yo creo que hasta este momento, de una ciudad, de una metrópoli o de un distrito metropolitano, más bien hablamos de una ciudad pueblo, de un pueblo ciudad con cien mil escondites y todavía quebradas y huecos, donde se esconden todavía duendes de cien mil cachos y donde se esconden algunos personajes para salir, de pronto alguna noche, donde la luz del neón todavía me parece que no les ha mandado muy lejos a los duendes, a los espíritus que habitan desde hace rato acá. El espíritu de nuestra fiesta nace de eso, de la tierra y de la ciudad, también del pavimento, también de la urbe, de la calle, de lo que quiere ser esta ciudad. Quieren hacer la metrópoli, es todavía un feto de metrópoli. Pero mejor, mejor que sea así, que seamos montañeses, que seamos yamingos todavía. En esta esquina, baila un payaso, en esta esquina, baila un payaso, sal de gombrita y sal de gombrita. El espíritu de esta tierra de estar en una fiesta, una plena. O sea que, ¿cómo decir? La fiesta es para festejar algo, ¿no ve? Así de, te fue bien un camello, por ejemplo, recién cobradito, te nace un guagua, o te casas, o te divorcias, entonces está la fiesta. Entonces, ahí está el espíritu de la vida mismo, de la tierra mismo. Hijos de la tierra somos, ella nos parió, ¿no ve? Entonces, ahí... Aquí, aparentemente, así, todo lo que cubre el cemento, la frea, todo eso, es parte nomás, ¿no? Es como una ligera capa, pero se siente la energía de la tierra. Entonces, en la música lo que hace es expresar en sonidos lo que el amán quiere que haya para la fiesta. La música es el alma de las, dicen, de las artes, es decir, de la pintura, de la danza, del teatro. Entonces, el amán te da un... Te traduce ella misma en esos elementos. Te pone como un mundo, una esfera gigante de sonidos, para que vos descojas, para que vos mezcles. Por supuesto, hay una preparación también, ¿no? Para saber encontrarse con la tierra, saberle... Saberle qué es, quién es. Uno, saberse hijo de ella también, ¿no ve? Entonces, sí, ejercicios, se estudia, se prepara. Juntitos los dos, alaga comadre, alaga compadre, churrumbe la singa, a chupa y la rinri. Sonarás tambor, no me harás hablar, si me haces hablar, palote de dar. Pero me dejé ir, y no he de volver, estos tus ojos no me han de ver. Pero, pero, pero me dejé ir, y no he de volver, estos tus ojos a mi nombre. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es, está solito, está armado, tiene todas las armas para defenderse, se mueve por el espacio, utiliza todos los niveles, la fuerza y el peso y los dedos y las contradicciones y todo lo que dicen ahí. ¡Gracias! 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 Tendrán bien listos, poder salir yнитiz a gojay y no más... Espera... OK ¡Gracias! La Paz Se siente un intercambio, es como que vos das, no sé, no veas, unos movimientos de sonidos, ¿no? El sonido fundamentalmente, su medio es el aire, entonces el aire todo se llena de sonidos y va hacia la gente, ¿no ve? Entonces la gente se lleva esa nota, se interioriza y pa, te devuelve así otras cosas para que des más, para que tengan los sonidos de otra forma, otra calidad, que no sea solo la música una cosa de, solo de agradar hacia la gente, sino que la música hace tarremeser a veces, ¿no ve? Por dentro te cae un buen río de energía, ¿ves? Entonces la gente se amontona y vos das y entre todos así, ¿no veas? Es una comunidad bacana, la música es un buen medio para eso. O sea, por medio de la fiesta, el contagio, ¿no? El contagio hacia la gente, con la bailada, con los movimientos, con todo eso de la fiesta, ¿no? Hacer entender de que estamos de fiesta y que tienen que integrarse. La participación del público es muy importante porque la fiesta no puede ser solo interna, sino tiene que ser de todos. Todos debemos estar de fiesta ese rato, aunque sea un ratito para salir de la cotidianidad, ¿no? Tratar de relajarnos, olvidarnos de todas las cosas que tenemos, entonces eso es la fiesta. Liberarse, olvidarse de todas las cosas que se tienen, de todos los problemas, de todas las cosas. Relajarse y dejarse llevar por la música, eso es todo. Eso es toda la fiesta. ¿Qué más puedo decir? Indiectarle a la gente, ¿qué? Indiectarle un chorizazo seriano. Un chorizazo. Oiga, no estés tan desprevenido. Intégrese a la fiesta. Eso quiere decir el chorizo. No tanto estar cerca del cielo, ¿no? No. Estás en otra dimensión, ¿no? Puedes sentir la energía de la gente que está debajo tuyo, ¿no? O sea, como que viene así desde abajo. No, eso es sentir la primera vez de los zancos, ¿no? Hay una cosa recíproca, ¿no? Entre la gente y estar arriba, ¿no? O sea, súper chévere, ¿no? Te manda siempre algo, ¿no? O quieres estar junto a esa persona, ¿no? Siempre hay una energía, ¿no? Entre la arriba y el de abajo. Te motiva. Ahí me estoy buscando a la pareja, ¿no? Al amor de la diabla. Al amor perdido, quizá, que nunca tuvo, yo qué sé. Y el diablo conmigo también está ese rato. Soy la traicionera, ¿no? Soy la traicionera del diablo. Y me trato de conseguirme, es un... Será un amante, porque esposo sí tengo. Frutas, ¿no? Frutas, verduras, dinero. O sea, cosas valiosas que la gente trata de coger, de atrapar. Mientras la vaca tushpa la gente, o sea, le jode a la gente, le friega y tal, ¿no? O sea, ese es el trabajo de la vaca. Fregar a la gente, jugar, meterle en la fiesta, hacerle participar. Especialmente a los hombres, porque ese es el trabajo de la vaca. Fregar a los hombres, coquetear. Una carillina, una loca, una... ¿qué será? Pasado de loca. Bueno, tú me dices que porque estuve en la fiesta, pues la razón es muy simple. La que todo el mundo tiene para estar en una fiesta. Y es salir de su diario, vivir de su cotidianidad, de su rutina. Hacer una situación diferente a lo diario, ¿no? Para volver, pues, a lo diario renovado, diferente, tal vez. Diferente mismo. Entonces, esa es la razón, pues, para la que me uno a la fiesta. Y a las fiestas del mundo, ¿no? El mundo es fiesta cuando quiere. Y si no, pues, nos encerramos y se acabó la fiesta, ¿no? Eso es. Ya tenemos que armar una buena fiesta, entre bastantes agrupaciones. Para armar una fiesta, esa. La fiesta total a la que buscamos, donde todos estemos de fiesta, la mayoría. Cuando la fiesta sea de la mayoría, ahí estamos de fiesta. Ahí. Cuando la fiesta tenga mayorías. Ahí haremos la fiesta propia, Flavia de Veras. Saquen las manos para tocar. Y esto dice. Cuenta la historia que solo hace falta buen gusto y buena oreja para tocar. En un baño, todo es vacilón. Vacilón. Gracias por ver el video.